Ven, acompáñame a preparar estas deliciosas habichuelas con dulce. Para estas estaré utilizando habichuelas rojas. Lo primero que haré será limpiarlas y luego lavarlas muy bien. Una vez lavada voy a agregar agua y las voy a dejar reposar toda la noche para que estas hidraten. Al día siguiente, así estarán, retiramos esa agua y agregamos agua nueva y ponemos a hervir con 3 astillas de canela, hasta que estas estén totalmente blandas. Dejamos enfriar y pasamos a licuar con leche entera rica. Los ingredientes y cantidades están en la descripción de este video. Una vez licuada pasaré a colar. Yo la cuelo toda porque no me gusta dejarle granos. Pero ya eso es cuestión de gusto, si usted desea puede hacerlo. Una vez coladas las habichuelas pasaré a agregarle 4 astillas de canela, un poco de jengibre. Y cuando casi esté hirviendo vamos a agregar las leches. Vamos a agregar leche evaporada rica, agregaré leche de coco, leche condensada rica. También agregaré pasas, muchas. Me encanta agregarle muchas pasas. Vainilla, azúcar morena, sal para potenciar los sabores. Y mientras eso hierve, por otro lado vamos a poner las batatas a hervir con canela y clavo dulce por unos 10 minutos. Pasado ese tiempo, agregaremos las batatas. Dejaremos hervir nuestras habichuelas con dulce sin descuidarnos de ellas para que estas no se aúben. Y una vez estén así cremositas y espesitas, están listas para disfrutar. Déjame saber en los comentarios como te gustan a ti. Con granos, sin granos, calientes, frías, pocas galletas o muchas.